¡Muchas gracias! Bueno, ¿alguien conoce a Emilio Miró Paniello? Bueno, yo tampoco. Tú dirás, ¿y por qué le dedicas al programa, André? Eres tonto, vaya novedad, ¿no? Yo tampoco sabía quién era. Hasta hoy que he leído su esquela en el diario La Vanguardia y la quiero compartir con vosotros, ¿no? Espérate, todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Mira, por favor, mírate esta esquela, dice Emilio Miró Paniello y tal, hijo, tal, tal. Ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés. Creyente en un dios que espero que exista. Un aplauso para este hombre, por favor. A ver. Emilio, contigo. ¿Qué era, político? O sea, en España ya ni siquiera vale morirse para que hablen bien de ti. ¿Qué pasa aquí? A mí me queda una duda que me reconcome todo el día. Digo, ¿esto fue idea suya? Esto fue un ataque de humildad ya en tu lecho de muerte, que ya te lo ves, que te lo ves venir. Porque estas cosas se ven venir. Y reúnes a tu familia y dices, chicos, a ver, ¿quién sabe escribir de aquí? Tú. ¿Qué pasa, Emilio? Pon esto, que no ha aportado nada de interés. Si fue así, acojonante. ¿Y si han sido sus parientes? Que por fin, que por fin han dicho lo que piensan de él. Hostia, es que nunca pensé que una esquela podía dar tanto juego, la verdad. Bueno, en fin, un crack, un crack, sea como sea. En otro orden de cosas, hoy Pablo Iglesias y Albert Rivera, esa pareja, han acordado abrir una mesa de negociación para reformar la ley electoral. De momento no han acordado nada. Esto es muy marca España también. Pero se han reunido para acordar reunirse si llegan a un acuerdo y entonces ya se reúnen. Es todo muy embrionario. Están en una fase muy inicial de la relación. Se están conociendo, ¿no? Se han dado match en Grindr. Entonces Ciudadanos, pues, tenían una relación con el PP, pero se ha enfriado. Yo creo que ya no es como al principio, ¿sabes? Se dicen, ya nunca legislamos juntos. Bueno, Ciudadanos quiere probar cosas nuevas, ¿sabes? Y si me pongo yo encima, en las encuestas, quiero decir. Es que me estoy imaginando a Mariano escuchando todo esto, ¿no? ¿Qué me está contando? Pero, por favor. Bueno, al PP no le ha hecho gracia toda esta tontuna. Y claro, Ciudadanos quería conocer otra gente. Y de golpe ha aparecido, se ha abierto la puerta y ha aparecido un Melenas, rollo pasión de gavilanes. Pasión de charranes, ¿sabes? Como quién es el Coletas, así. Y todo es claro, está deslumbrado. Ojo que es la primera vez que en el Congreso se enfrentan partidos nuevos contra partidos antiguos. Esto es el solteros contra casados de la política. Oiga, ¿tú te imaginas que se dan un golpe en la cabeza y Ciudadanos y Podemos se gustan y fundan un partido juntos? ¿Cómo se llamaría? ¿Ciudademos? Sí, mejor que Podadanos, eso lo digo. Pero, bueno, ahora estamos en esa movida, ¿sabes? Por cierto, hablando de Rivera, hoy en el foro del diario ABC, una cita obligada, naturalmente, han preguntado a Rajoy, ¿con quién se iría a tomar una cerveza? ¿Sabes esas cositas que hacen los periodistas? ¿Con quién se iría a tomar una cerveza? ¿Con Albert Rivera o con Pedro Sánchez? Y el gallego, de cabo a rabo, ha dicho, pues, ¿quién me sira mi ritmo? Sí, señor. Otra cosa no, pero esto qué bien lo hace, joder. Que yo digo, ¿cuál es el ritmo de Rajoy exactamente? Recordemos este vídeo que ya pasó a la posteridad, por favor, vamos a verlo. Mira, mira, mira. Y al desventar ya mi vida será algo que yo todo sé. Ahí está, fantástico. Está así. Así, así. Fijaos en los movimientos, ¿no? Es una cosa... No termina de bailar del todo. Yo no sé bailar, no puedo hacer una demostración, pero es un como... Que voy, pero cuidado. Pero fíjate, porque Mariano no hace nada del todo. No corre del todo, solo... No baila del todo, no gobierna del todo. Ahí está. Está bien, está bien. Bien. Nada, voy a hablaros de Hacienda, momento bajón. Hacienda ha dicho que este... Ya, ya, ya. Pero hay que pagar. ¿Qué sois, futbolistas de élite? Han pillado otro, ¿no? Hostia, no paga ninguno, ¿no? De estos que van así con los pelos y tatuados. Sí, pero a la hora de pagar, pagamos nosotros. Bueno, ha dicho Hacienda, el ente, ¿sabes? Se ha pronunciado. Hacienda. Ha salido de un agujero. Ha dicho que este año se puede hacer la declaración de la renta a través de una app del móvil. Van a joder, ¿eh? Montoro ahora, además de la sangre, te va a chupar los datos. Y no hay un ordenador en su casa. Mi app, mi app. Con la app, además, puedes enviar mensajes como en una red social más chulo. Sí, los autónomos enviaran cosas como aquí, sufriendo. Esas cosas. Y al final, presentar la declaración en la app, pues te haces un selfie, el selfie-cal, lo llamaremos. Bien, sí. Viene con un filtro. Viene con un filtro para quitarte la cara de tonto que se te queda. Y así, pues ya todo bien. Sé que estaréis impacientes por bajaros esta app. Lo veo, lo detecto. Sí, sí. Estáis en plan, quiero esa mierda ya, la quiero. Dame eso ya, por favor. Quiero hacer la renta ya. Pues tranquilos, tranquilas, porque si eres contribuyente normal, te la puedes descargar en el Google Store. Eso es así. Si tienes una empresa offshore, en el Panama Store. Entonces, si vas a pagar, sí. Y nada, pues eso. Ah, y ojo, esto no me gusta mucho compartirlo. Han desarrollado en Japón. Los de Japón son la hostia, ¿eh? Hay que ver qué cosas hacen. Mira, un nuevo servicio al que están llamando el Uber Humano. Uber Humano. A ver, te cuento. ¿Es un tío que te lleva a caballito? No, no, no. A ver cómo lo explico. Tú, básicamente, pagas a una persona por usar su cuerpo. No, espera. No, no, no. No, es que esto ya existía. Esto es muy antiguo. El caso es que tú pagas a una persona, en serio, para que lleve un iPad en su cara, pero sale tu cara. Japón, ¿eh? Yo creo que es el pescado ese crudo que se libera una cosa que... Bueno, entonces, tú estás en tu casa. Ves lo que él ve, ¿de acuerdo? Porque es un tío o una tía que va con el iPad aquí. En realidad virtual, tú te estás rascando los huevos en tu casa. O el órgano que dispongas. Pero una imagen lo ilustra muy bien. Mira, por favor, ¿es esto así? ¿Vale? La idea es que si tú no puedes estar de cuerpo presente en un sitio porque no te da la gana, pagas a otro para que se ponga un iPad en la cabeza y vaya a los sitios por ti. Que tú dices, hostia, qué mierda. ¿Mierda? Así te ahorras la cola de doña Manolita, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿En Navidad? ¿La cola de la gente? Claro. Imagínate. Te comes dos horas de cola. Usted viene a por la... No, yo no. Es este el que... Ah, vale. Todos son risas hasta que el que lleva tu cara en un iPad se mete en el baño. Pero eso no lo dicen. No lo dicen. Yo soy de uno que puede ver en este invento, amigos, una solución a su problema. Vamos a verlo. Mira. Es... Puigdemont. Claro. Aunque... A lo mejor, no es tan buena idea porque si Rajoy se entera, ¿y si pasa esto? ¿Otra vez? Mira, ¿ves? Ah. Y lo trincan. ¿Qué pasa? Bueno, en fin, veremos. Veremos cómo evoluciona. Pero puede ser que llegue allí. Si veis a un tío con un iPad pegado en la nariz, pues es eso. Oye, ¿habéis visto el último vídeo de Donald Trump, supongo? El del pelazo que se las ha despeinado. Oye, 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 tengo que ponerlo, tengo que ponerlo. Tengo todo el día, no me lo puedo quitar. Resulta que iba a subir a su avión y apareció su mayor enemigo. Que tú dices, Kim Jong-un, ¿el colesterol? No. El viento. Este tío, el viento es lo peor que le puede pasar. Atención al pelo, por favor. Da grimica el vídeo, ¿eh? Mira. Está subiendo. Viene una ráfaga. ¡Uy, cuidado! ¡Hostia! ¿Lo ves? A mí me da grimica esto. Parece como un pollo pelado por detrás. No, ¿sí o no? Qué fuerte. Has redefinido la expresión. Se te ve el cartón. O sea, pero un cartonazo, ¿eh? Ahí está haciendo sus 15 pasos de diarios de deporte. Esto es lo máximo que hace. De repente, pum, melena el viento, rá. Bueno, melena, Melania, porque su melena es rubia y quiere huir de él, como su mujer. Bueno, en fin. Entonces, esto confirma que el pelo de Donald Trump es un milagro de la naturaleza. Hoy quiero analizarlo con vosotros como se merece. Aquí empieza Megaconstrucciones. Megaconstrucciones. Exacto. Para empezar, si os fijáis en el tono de piel bajo su cabellera, esto es muy importante. Por favor, ponme la foto. Vamos a verlo. Sí, hazme un zoom ahí. Tiene, está construido sobre el mejor terreno posible. Un trozo de piel de Andrés Iniesta. ¿Vale? Además, se trata del único pelo del mundo equipado con una toma de tierra. Eso es así. Hay otro más. Ahí lo ves. Disipando la electricidad estática de todo Massachusetts. O sea, es acojonante. Y como ya hemos visto en el vídeo, Trump es el primero en el mundo en tener entradas traseras. Esto no se había visto nunca. ¿Vale? Las entradas siempre vienen por delante, pero él, por lo que sea, las tiene por detrás. ¿Qué es lo que esconde esa cortina de pelo? Porque esto no se había visto nunca. Hemos hecho un zoom. Atención, esto es exclusiva. Y esto es lo que lleva Trump en su coronilla. Bueno, un poquito más abajo. Míralo. Amor de Putin. Claro. ¿Por qué? Porque a Trump le dan miedo los tatuajes. Y se lo ha hecho en la única parte del cuerpo que no usa. La cabeza. ¿Me entiendes? Eso es así. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Lleva. La cabeza.